Hola, ¿qué tal? Mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Par de Calvos. Bueno, yo no sé si vamos a hablar de la política, de la farándula o de la farándula política, porque hoy tenemos un artista exclusivo de la Asamblea Nacional, un diputado de la Asamblea Nacional, Roque Valero, así que fans, fans, como lo digan, lovers, haters, activos, que comienza Par de Calvos con Roque Valero, diputado de la Asamblea Nacional, pero además actor de muchas telenovelas, películas, en fin. Todavía no podemos hablar de las biografías no autorizadas de Roque Valero, que lo vamos a desarrollar, ya saben que se pueden meter y meterse en las notificaciones y seguir el canal de Venezuela News, activen las notificaciones, ¡ping! Y de Vladimir Villegas TV. Así es, ven acá. ¿Tú sigues actuando en la Asamblea Nacional? No, 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 no. En la Asamblea Nacional no sigo actuando, estoy trabajando. Pero tú sabes que dicen, Roque, que dicen que todos actuamos, que en la vida todos tenemos una máscara, todos tenemos un papel, un rol, todos jugamos un rol. Claro, pero bueno, va más allá del tema actoral, a ver, y el tema de la máscara. O sea, en la vida todos tenemos dificultades y tenemos momentos donde tienes que ponerte algo para protegerte o para afrontar una dificultad, ¿no? Pero en la Asamblea, en particular, en esta Asamblea no ha pasado eso. Yo estoy ahí desde el 2015, yo tengo siete años allí. Yo pasé, a mí me juramentó Ramos Ayud. O sea, tú tuviste a Guaidó de presidente. A ti te juramentó Ramos Ayud. Claro, por supuesto. No me vas a provocar, Roque Valero. Tú tuviste a Guaidó de presidente. Si no te mando al exilio de Ciudad Bendita. No. ¿No tuviste a Guaidó de presidente? Sí, sí, sí. Sí lo tuviste, le decía presidente a Guaidó. No, no, no. Guaidó, antes de ser presidente, le cargaba la maletina a Freddy Guevara. Cuando Ramos Ayud era presidente. Cuando entró en los cuadros de Guaidó. Correcto. Lo que pasa es que cuando Guaidó fue presidente, ya nosotros nos retiramos de la Asamblea. Acuérdate que después vino la constituyente. Y yo entré también allí. O sea, tú fuiste de la primera Asamblea de 2015. Sí. Cuando nos dieron esa apela. Claro, éramos minoría, Vladimir. Éramos minoría. ¿Qué se siente esa minoría, chico? Bueno, en ese momento, en ese contexto, se siente mal. ¿Por qué? Porque cuando el presidente de la Asamblea dice, en seis meses saco al presidente del país, voy a vulnerar el poder ejecutivo, entonces tú te dices, bueno, esto no es democrático, aquí está pasando algo, pues, ¿no? Llego al poder para poder tumbar otro poder. Y ustedes han sido democráticos. Claro que sí, siempre hemos sido democráticos. Somos el gobierno más democrático. Si hubo un pecado no democrático. En 20 años hemos tenido más elecciones que con la Cuarta República. Vamos a estar claros en eso. Ahí estás actuando. No, no estoy actuando. Te estoy diciendo la verdad. Si yo quisiera actuar, te doy una consigna. Ajá, ¿cuál es la consigna? Ninguna, ninguna. No me gustan las consignas. ¿No te gusta? No, no me gusta. ¿Tú no gritas? No, bueno, yo grito cuando me toca, pues. No, cuando me gusta gritar en ese momento. Pero no soy un tipo de consigna. Además, yo creo que estamos en una etapa de cero consigna. ¿Por qué, Roque? ¿Cómo es eso, Roque? ¿Cómo es eso? No, porque yo creo que se agotaron el esquema político de la consigna. Yo creo que la revolución en este momento y la política en general en el mundo no se basa ahorita en el tema de las consignas, pues, ¿no? Pero estamos desviéndonos del tema. Iniciemos otra vez a... Pero perdóname, espérate. Espérate, ¿quién te dijo que te estamos desviéndonos del tema? No, vamos bien. Vamos bien. Estamos metidísimos. Estamos metidísimos del tema Roque. ¿Cuál fue la pregunta inicial, Vladimir, que se me olvidó? ¿Ah? Ajá, dos mil... No, entonces nosotros nos fuimos a la constituyente. Estuvimos tres años, gracias a Dios. Una idea del presidente de Nicolás Maduro, que fue, bueno, convocar una asamblea nacional constituyente, que fue lo que salvó al país, pues, porque... Bueno, esa es tu versión y te la respeto, por supuesto. Claro, es lo que yo opino y lo que opina una gran parte de la población venezolana. Aquí tú puedes decir, bueno, una gran parte que también opina lo contrario, pero... Claro, claro, bueno, no... Son dos grandes partes, Venezuela son dos grandes partes. Es correcto, así es. Adelante. Siguiente pregunta. Adelante a luchar miliciano. No, ajá, 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 ajá. Mira, ¿qué extrañas de Ramoja Lugo, entonces? Ay, yo pensé que le iba a preguntar qué extrañas de Marsegrani es. No, no, porque yo hice más televisión en... ¿En Benevisión? En Benevisión. Yo en RCTV, yo hice La Inolvidable, una novela que hizo Kiko Libieri fue el escritor y Tony Rodríguez fue el director. Yo tengo aquí la... Ajá, aquí es la biografía. Tengo la biografía autorizada. Te tiene, mire, te tiene... Tengo la biografía autorizada. Mi personaje, se llamaba Funes. Ajá, Funes. Y el de Punto y Radio, ¿cómo se llamaba? Funes de Amazonas. Ese se llamaba... ¿Cómo se? ¿Cachito era? No, no, cachito es de padrón. ¿Comandante qué? Comandante Cheito, hermano. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Qué extrañas tú de... De la televisión. De la televisión. De la televisión venezolana. Bueno, no sé. De verdad es que yo no extraño nada ahorita en este momento. ¿Cómo que no? No, escúchame. De trabajar en la televisión, nada. Lo que sí extraño es que haya televisión en este momento. O sea, no hay televisión. No. Ni BTV. No, considero que BTV cumple su función, pero yo pienso que, por ejemplo... Por ejemplo, TVS. ¿Qué opinas de TVS? No, está haciendo su trabajo. ¿No? Ni Benevisión, ni Televen, ni ningún otro canal que no sea del Estado, pues, ¿no? Ajá. Creo que sí llegó el momento de que ahora... ¿Lobovisión está haciendo su trabajo? ¿Perdona? ¿Lobovisión? No lo veo porque lo quitaron de directivo y por culpa de Guaidó. Claro. Claro. Por las sanciones. Claro, sí, claro. Yo viví ese proceso. Hasta nos quitaron lo obvicio. Hasta a ti te quitaron. Bueno, claro. Ya no tenía problema, ¿no? Yo creo que yo no estoy de acuerdo que saquen ningún canal de la idea, ni que el gobierno saque a la televisión española, ni a la colombiana, ni a ninguna, ni que de fuera saquen canales. Yo no estoy de acuerdo con eso. Claro. Creo que tiene que haber diversidad. Ahora, acá, pero tú sabes que TVS fue una gran apuesta para hacer una televisión de servicio público, mejor calidad y tal. Y tú acabas de decir que no está haciendo su trabajo. Yo no considero, yo no veo TVS. Yo no sé si ustedes, ¿ustedes ven TVS? Yo creo que hay que hacer algo con TVS. Habrá que cambiar el nombre, por ejemplo, no TVS. No TVS. No, yo sí creo que hay que, hay que, mira, hemos pasado tantos, tantas dificultades, tantas vicisitudes que yo creo, y estoy seguro de que, bueno, el tema de TVS no es una cosa prioritaria en este momento, bueno. Pero creo que llegó la hora de asumir el tema de los medios de comunicación. Yo creo que sí, hay que trabajar en TVS, hay que hacer una buena parrilla, que la gente sintonice TVS, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser una cosa partidista tampoco. Yo creo que es un canal que debería ser plural. Es que yo creo que la gracia está en hacerlo. Ser plural. Claro, plural. Sí, porque llegó el momento, este momento en Venezuela ahorita, en este momento de, no de bonanza, pero que sí de, bueno, de que el país está en un momento. El paciente está en coma y movió un dedo. No, el dato en coma no, pero sí se está recomponiendo las cosas, pues a pesar de todas las dificultades, se está recomponiendo. Yo creo que TVS sería un buen instrumento para poder unificar todo. Y ver visión cuando lo ve. Bueno, ese es otro tema. Yo estuve en la subcomisión, ahorita en la Asamblea Nueva, en esta asamblea donde preside Jorge Rodríguez, en la subcomisión de los medios de comunicación, en el tema del diálogo. Yo estoy en la comisión de diálogo. Y yo me reuní con... ¿Con quién dialogan ustedes? Con la oposición, con la que dialoga, no con la que hace golpes de Estado, o que quiere invasiones, etc. Entonces, yo estuve reunido con los presidentes de los canales, con el de Televen, Benevisión, etc. Vía Zoom, porque estaba la pandemia. ¿Por qué no diálogan con los periodistas, vale? No, a mí me tocó esa subcomisión, pero te puedo averiguar por qué no hablaban con los periodistas. Es bueno que lo averiguaran, vale. De hecho, estuvo de todas las tendencias políticas, y todos los partidos políticos, y todos los medios de comunicación. Pero a mí me tocó hablar con la televisión. Quizás, evidentemente... Eso no es un síntoma de locura, eso es hablar con la televisión. Sí, es un síntoma de locura. El tema está que te responda. Me está lanzando líneas, ya va. Déjame atajarla o voy a responder. Entonces, estas personas que no son los dueños de los canales, ellos están también atados de manos, porque los dueños de los canales no están haciendo nada tampoco. Ustedes le ven, ni Benevisión están haciendo nada. Entonces, es lamentable que nosotros, que venimos ahorita caminando por aquí, por esta zona de Caracas tan bonita, que se está reconstruyendo, que el país se está reconstruyendo, que estamos echando de pichón todos los venezolanos chavistas y ciudadanos opositores, que ellos no estén haciendo nada. Entonces, yo creo y considero, ya que estamos hablando de los medios, que sí es importante que estos medios ya acusen recibo y comiencen a producir. Hay una cantidad de trabajadores de todas esas estaciones que no, que se quedaron en la calle, que se quedaron sin trabajo. Pero es que también los medios han sufrido el peso de la crisis económica, ¿no te creas? Obviamente. O sea, mantener unas instalaciones de televisión cuesta plata. Es correcto, es correcto. Pero muchos de los dueños de estos medios también tienen inversiones en otros países. Los trabajadores no ganan lo que deberían ganar. Es verdad, tienes razón. Mira, yo recuerdo, cuando yo estaba en la cadena Capriles, había un viejito llamado Guillermo Simón de Lima. Estábamos hablando de los años ochenta y pico. Yo estaba en Última Noticia. Y el viejito agarraba su cámara y decía así, 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 así. Cuando se enfocó y decía, a salario mínimo, trabajo mínimo. Entonces, ¿cómo le puedo pedir? Recuerdo mucho. Así me hacen los del búnker, marraditos. Aumentales el sueldo. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Son unos insignes trabajadores. Bien pagados, bien alimentados. Yo los veo bien alimentados. Claro, yo creo que sí que no están bien pagados, pues. No están haciendo, los dueños de los medios, de estos medios que estoy nombrando, no están haciendo la chamba, pues. No están ahorita en sintonía con lo que está pasando en el país. Sí. Que se están abriendo nuevos negocios, nuevos lugares de trabajo. No, pero también hay que identificar también que la televisión tal cual lo concebíamos se viene acabando, se está muriéndola. La televisión se está muriendo por las nuevas narrativas digitales. Mira, este señor se la pasa y que abriendo TikTok ahorita. Sí, yo sé. No, y tiene su canal de YouTube. Bueno, pero lo viste. Y tiene su canal de YouTube. Pero lo viste. Dándole helado a un pájaro. Lo viste. Y el pájaro comiendo helado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, para que tú veas. Porque la televisión ha mutado también. Tiene que mutar. Pero ya va, ya va, ya va. Muy ridículo. Pero ya va. Tú me extrañas. Tú prefieres salir un noticiero que salir en la boca. Escúchame, escúchame. La televisión ha mutado, pero en otros países, que son lo que llaman países del primer mundo, la televisión se mantiene intacta. Sí, sí, sí. Ok, estemos claros. ¿Los noticieros todavía existen? Claro. Ok. Países como... Las novelas. Pero, por ejemplo, aquí hay un tema con los noticieros. Por ejemplo, los noticieros no pueden hablar de todo lo que hay en el país porque te cae la ley resorte, te cae la ley contra el odio, te cae la censura, te cae... Te empiezas... Oye, yo te digo, yo trabajo en medio y sé cómo es la cosa. Sé cómo se bate el cobre. Claro, pero eso es muy vintage. No vintage, no vintage. Eso es real, más actual que el agua ese que está ahí. No, porque no hay noticieros ahorita. El único noticiero que hay ahorita es el de Globovisión y el de VTV. Y el de Televén también tiene su noticieros. No, lo veo, no lo veo porque no. Claro, porque no lo veo, pero lo hay. No tienen enganche. Sí, sí, sí. Pero evidentemente que la diversidad que deberíamos tener, no la tenemos. La televisión ha muerto, Dios mío. Pero además también estamos preocupados por esas cosas distintas. Porque estamos hablando solamente de la televisión. No, porque tú empezaste a hablar de la televisión. No, porque tú me preguntaste y me fui por ahí, pero si quieres cambiar... Pero no le vayas a caer a coñazo porque... Porque yo creo que tú prefieres estar en la bomba que está en un noticiero de la Asamblea. No, chico, tú eres loco, la Asamblea es maravillosa. Mira, hay muchos políticos que... Ese es el mejor lugar para aprender de política, la Asamblea Nacional. Exacto, pero para comunicarse con el país. No, la Asamblea... La Asamblea está conectada con la realidad del país. Por supuesto. ¿En qué medida? Bueno, son más de 50 y pico leyes que se han aprobado, pues. Y todas las leyes van con... ¿Y qué problemas han resuelto esas leyes? Bueno, ya va, pero espera tú. O sea, ya va. Pero es que no tenemos todavía más de dos años, no tenemos. O sea, las leyes se aprueban y para poner... No, no, y 40 años tampoco, y 40 años tampoco. 40 años, todavía estamos jodidos. No, jodidos no vamos a estar, porque no estamos ahorita jodidos, estamos bien. Estamos chéveres. O sea, a ver, no estamos a nuestro mejor... No estamos mal, sino que estamos bien. No, tampoco estamos en terapia intensiva, como tú dices, y que, bueno, el paciente... Movió un dedo. Movió un dedo. Estamos tan bien que hay tipos que se creen nazis y hacen una torna. En las Mercedes, en las Mercedes. Mira, vale, trapé el ahora yo para ese cumpleaños. Hermano, déjame meterte con Trapielo. No, yo pregunto, pues. En ese programa hubo lío aquí, ¿no? En ese programa hubo grandes problemas, pero luego fueron... Sí, porque Hitler no terminó su trabajo, entonces yo pregunto si Trapielo lo hubieran invitado. No, pero es que Trapielo nunca dijo que admiraba a Hitler. No, bueno. Tampoco así, Vladimir. No lo dijo, pero no lo desdijo. Pero ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Ese es un trapito rojo, no vamos a hacer trapito quieto. Mira, eh... Ajá, pero entonces... Háblame de tus amores en la televisión. ¿Cuál es la chica que más notas te daban en la televisión? Y después me dice que no quiere... No quiero problemas, que no quiere tener problemas. No, no, no. Y me acaba de decir, no, ¿quieres estar en la bomba o quieres estar en...? Digo, hermano, me acabas de lanzar una línea, pero de la bomba. No, mira, en la televisión tuvimos grandes, grandes reencuentros. Pero, eh... Roces. Y rosas. Pero, pero no, eh... A ver, no, 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 no viene al lugar. Voy a hacerte como te hizo Vicente León, ¿no? Esa pregunta no la voy a responder. Vicente Díaz, Vicente Díaz. No, Vicente Díaz, perdón, 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 perdón. Esa pregunta no la voy a responder. No la quiero responder. Eso fue con la marihuana, ¿no? Sí, claro. Que hay que legalizarla. ¿Viste cómo yo te estoy llevando? ¿Viste cómo te estoy llevando el programa? Ah, muy bien. Ya que tú tocaste el tema y Carvajalín no te va a pedir ese noche, pregúntale que si la aprobó, pero no preguntárselo yo. No, no se ha llevado el tema a la asamblea. Pero si la aprobaste, no la aprobaste, sino que la aprobaste. Nunca la aprobé ni lo volvería a hacer. Esa fue una buena respuesta. Eso está bien, eso está bien. No, mira, claro, obviamente, bueno, en mi juventud, yo tengo 48 años ahorita en este momento, aprovecho para decirlo, pues, ¿no? Este, en mi juventud. Obviamente, hubo un momento en que se probó, pues, ¿no? Pero ya el tiempo ha pasado. O sea, tú estás como Prosperi. Ya tú estás discerniendo, de discernir. Claro. Eres un tipo serio ya, un tipo de 50 años. Fíjate lo que él dice, ¿no? Él está como Prosperi, que no le preguntaba, mira, tú votaste por chat. Bueno, estamos con Manuí. Él dice, bueno, la aprobaste. Bueno, una época en que se probó. Por eso siempre respondo, yo no fumo policía, señor marihuana. Y vas a los vidrios. Mira. Mira, una pregunta que te voy a hacer. ¿Dónde se fumó marihuana? ¿En el ambiente artístico o en la política? No, en la política yo no he visto a nadie fumando marihuana. En el ambiente artístico, sí. Son más caletas, pues. Claro, es como la homosexualidad, que también vamos a hablar de ese tema. Me dijeron que se hablaba de ese tema. Sí, también se habla de todos esos temas. Tú sabes que también dicen que hay... ¿Pero homofóbico? No, para nada. De hecho, de donde yo vengo... ¿Del mundo artístico? Claro. O sea, yo comparto con la homosexualidad, de los 17, 18 años. ¿Algún paja te echó los perros alguna vez? Por supuesto. No, si no te gusta, tú dices, no, hermano. Por aquí no es el camino. No voy pendiente. Claro, no voy pendiente y ya. Es que... Bájate el carro. Bájate el carro, no, porque no me lo dijo en el carro. Roque Valero. Estamos conversando con Roque Valero. No, muy buena entrevista. Mira, pero aquí no hay corta comercial. No, para. Ah, no hay anunciante todavía. 50 minutos. No hay aumento entonces todavía, muchachos. No vale pena. Hasta que no lleguen los anunciantes. No han querido alguno, pero no nos hemos aceptado. La cascada de anunciantes que va a haber el próximo año, porque el próximo año hay elecciones y va todo el mundo. Ah, no. Ya, miren, vayan anotándose en la lista de los invitados que quieren venir para acá el otro año. Los del PSU y los de la oposición. Y las oposiciones. Los que aspiran a sustituir a Nicolás Maduro, anótense. En la lista de Paredes Calvo. Los que aspiran a ser los candidatos a la oposición, que es más larga la lista, anótense. Anótense. Anótense que lo que viene es candanga con burundanga. Roque, vamos a hablar un poco de temas, digamos. ¿No le diste la biografía no autorizada? No, ya, la tengo aquí. La tengo aquí. Este tipo tocó en un montón de lugares en Estados Unidos. Tú cantas, chavo. Con un montón de tipos, con Jorge Dressler. Y compongo yo. Y compone. Y ese me dijo. ¿Y cómo está la musa del señor Roque Valero? Por ejemplo, si tú te contratas para hacerle un jingle a María Rosales, por ejemplo. Siempre llaman a Omar Aseo. Siempre llaman a Omar Aseo. Llaman a Omar Enrique. Voy a aprovechar para... Para decir, yo también compongo. Claro, claro. Siempre llaman a... Siempre es el mismo... A María que le dice Superman. Si me llama Rosales, le digo. Mira, hermano, yo tengo esto, pero vamos a hacer negocio. Mira, a María que le dice Superman. ¿Por qué? Porque es el hombre de Acedo. ¿Qué quiste tan malo, Dios mío? Se destaca, Dios mío. No, y lo peor es que he dicho, va como una metralleta de chiste, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ese es el problema de los villegas. Al revés, vale, porque yo soy mayor que... Mira, Ernesto se parece a... ¿Cómo va la musa artística? No, vale, eso está intacto. ¿Sí? Siempre. Volvería, si te ofrecen un papel bueno, deja la asamblea. No, vale, yo no puedo dejar la asamblea, ni la política. A mí me encanta la política. ¿Más que la actuación? No, es una etapa de mi vida. El tema creativo fue una etapa de mi vida y después de... ¿Qué personaje de la asamblea actual, si te parece algún personaje de las películas o de los villegas, donde has actuado? Esa es una gran pregunta. Ajá, bueno, y te va a dar una gran respuesta. No, no la tengo. No, mira, a ver, la oposición, por ejemplo, Timoteo Zambrano. Ah. Es un gran personaje. Ajá. Él está conmigo en la comisión de diálogo y... A mí lo que más me gusta de la política, por ejemplo, son tres cosas. El diálogo, que por eso estoy en esa comisión, creo yo que olfatearon. Ajá. Poder concretar una ayuda de cualquier tipo, aunque suene pampletario, que eso es importantísimo. Cuando tú le dices, mira, necesito una medicina, y tú llegaste a conseguir la medicina. Ajá. Y poder conectar realmente con lo que está pasando en la realidad política, pues, ¿no? Yo creo que son tres cosas fundamentales que a mí me atraen de la política. O sea, yo creo que Timoteo Zambrano es un buen... Personaje. Buen personaje, dialogador. ¿A quién se te parece de los personajes que tú has interpretado? A ninguno. A Bolívar, el hombre de las dificultades. No tanto, pero bueno, puede ser que sí. ¿Cómo fue esa faceta con Bolívar? Estuvimos... ¿Se te metió algún borderline, un personaje en algún momento determinado? ¿Te paraba y decías, ciudadanos de Colombia? Yo fui a hablar con Edgardo, que era el embajador de Venezuela en Cuba en ese momento. Yo le digo la producción... Edgardo Ramírez. Sí, claro. Tremendo pan. Parinés. Pero no Edgardo Ramírez es el de las películas, ¿no? No, esa es Edgardo. Eka Ramírez es otro. Mira, hay una anécdota, que es que yo... Estábamos filmando en Cuba, porque gran parte de la película se hizo en Cuba, y faltaba un permiso y hubo una cosa para poder... ¿Y por qué se hizo en Cuba y no se hizo en Venezuela? Bueno, porque había una coproducción. Los países todos hacen coproducciones. España hace coproducciones con Rusia, con Croacia, con Venezuela, y hace películas así. En el arte se logra dialogar y se logran hacer coproducciones, porque es lo que tenemos que lograr en la política. Coproducciones. Claro. Una coproducción entre la mesa de la Unidad Democrática y el PSU. No, una coproducción entre Fak Leonard y Vladimir Putin. Entonces, mira, entonces yo llego... Una coproducción entre James Story y Diosdado Cabello. Está buena esa, ¿no? Yo estoy seguro que Diosdado se sienta y habla. Algo que tiene el PSU y la revolución. Mira, una pregunta te voy a hacer. Ya va, ya va, ya va. Espérate, espérate. Bolívar... Termino en la lengua, usted ya habla, y mire, que no me está dejando... Dale, dale, dale. Entonces, yo le digo a la producción, obviamente, trastocado por el personaje, porque ya tenía seis meses haciendo el personaje. La vaina. Sí, la vaina iba a decir. La verdad es que esta vaina no es televisión, sino... No, esto es YouTube, papi. Ah, no, de bola. Dale, puede decir a tu vaina. Dale con cancha. Plomo. Entonces, yo le digo a la producción, yo me encargo de eso. Consígueme la cita con el... Yo no conocí a Edgardo. Después, claro, obviamente, y él se acuerda ahorita cuando me vi en la asamblea. ¿Te acuerdas? Cuando me pediste la audiencia. Y hay una escena en la película donde yo pido una audiencia para hablar con el de Haití, para ver a Petión. Ah, la verga. Para pedir el pretrecho de armas y todo, y puede volver a Venezuela. Y en este caso era el permiso con Edgardo. Se te metió el personaje, pues. Me reuní con él y le dije, dame el permiso. Claro. A mí me pasó así en Rusia. ¿En serio? Sí. Pensaba que yo era Miranda con Catalina la rusa. ¿Me entiendes? O sea... Yo pensé que era un pelo de bello público. No, o sea que... Soy Pedro Carvajalino, vengo de... Nosotros le dimos la independencia, etcétera, etcétera. Y en Francia también me pasó lo mismo. Mira, en el arco del triunfo está el nombre de Miranda. ¿Qué está pasando aquí, colombella? Se le meten a uno las cosas medio extrañas ahí. Y te digo, más colombella será usted. Más colombella será usted. Mira, una pregunta que te voy a hacer, Roque. ¿Tú extrañas a Chávez? Claro. O sea, ¿no estás satisfecho con Maduro? No, claro que sí. Pero puedes extrañar a Chávez. A mí no me hable mal de Maduro porque de verdad... O sea, tú estás como el mazo. Mira, yo soy tan jalabola y espero que este sea el clip de la promoción. Ah, sí, además. ¡Paran! Yo estoy de acuerdo con la conmiguita de Super Maduro. Pero, obviamente, hermano, no hay otro, no hay otro en este momento. ¿Super Maduro está por encima de Super Chávez? No, es que son circunstancias distintas. O sea, 2013, 2014, cuando el presidente llega al poder, de aquí hasta el 2022 han pasado y ha corrido tanta agua por este río que tú me vas a decir a mí que sin Chávez algún otro personaje político del chavismo hubiese podido sobrevivir. O sea, estamos hablando de que empecemos. 2014, la salida de Leopoldo López. Después vieron las guarimbas. Después vieron atentados a su vida. Después vino el intento de... De Magnificio ya lo dije. Vino el intento de invasión de los Estados Unidos. Obama nos decreta que somos una amenaza contra los Estados Unidos. Tú sabes todo lo que hemos vivido. O sea, el único que podía manejar esto era Maduro después de Chávez. Claro. Ni siquiera Diosdado. No, Diosdado pudo haberlo manejado, pero no le tocó a Diosdado en ese momento. Diosdado está al lado de Maduro, obviamente, ¿no? Pero me estás tratando de comparar a Diosdado con Maduro y eso no tiene sentido. Ambos son un núcleo. ¿Ah? Maduro usa bigote y Diosdado no. La persona tiene nada que ver. Estás hablando del tema estético. No estás hablando del tema político. Cuando pasó ahorita lo del tejería y lo del castaño en Aragua, están los dos juntos trabajando. O sea, además que la revolución y el PSU es un partido disciplinado y mancomunado. Aquí no hay liderazgo independiente. Claro. Aquí no existe eso. De hecho, no gana un candidato, gana el partido. Por eso es que la oposición está desquebrajada y por eso es que la oposición no tiene liderazgo, no tiene nada, porque no tienen unidad en el partido. Y el PSU depende de eso. Si la oposición se une y se reconstruye, puede perder el poder el PSU. El problema es que lleguen allá. ¿Cómo tú vas a engranar a todo ese poco de gente y ese poco de ego? Ese es el problema, porque el PSU lo tiene todo recogido. Y aquí, ahorita en la nueva elección que se hizo de las bases, eso fue una cosa maravillosa. Eso es... ¿Tú te postulaste? No, yo no. ¿Por qué? Porque no, porque yo no me postulo. Yo soy muy disciplinado. Yo no ando buscando... ¿Tú no aspiras a nada? No, no. Todo político aspira a algo. O la gente aspira a algo. ¿A qué aspiras tú? No, no, no va a perirse la respuesta. Está va perizando la respuesta o va perizando la respuesta, dependiendo cómo... ¿Tú dices va per o va per? No, no, no. ¿Cómo dices tú va per o va per? Va per o va per. Puede ser las dos. Va per o va per. Va per o va per. Ajá, y entonces, hermano. ¿De qué estábamos hablando? Hermano, estabas hablando del partido del PSU, de la imposición, resqueja rajada, que es María Corina, que es Guaidó, que etcétera, etcétera. No, no, que hay una unión. Claro, y eso es el PSU. Básicamente eso es el PSU, pues, ¿no? Mira, ¿cómo te cambiaste el chip de la actuación a la política? ¿Cómo fue tu paso a la política? O sea, tú nunca tuviste un historial de militancia. Nunca, nunca. O sea, ¿cómo llegaste a eso? No, bueno, mira, un día me invitaron. ¿Quién te invitaron? Un compadre mío y un hermano de vida. Y me dijo, mira, quiero que participes en esto. ¿Qué te parece? Y yo participé. ¿Quién fue ese hermano de vida? No, hermano, que él sabe que si me está viendo, lo sabe. Pero no lo podemos compartir. No, voy a decir como Vicente, yo me reservo la respuesta. Muy bien, ¿viste? Pero debe ser que ya no está, ese hermano es tuyo. Ha tenido cosas a favor y en contra, ¿no? Pero me voy a caer ese hermano. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Acaso que eso es una vaina personal, hermano? ¿Qué te pasa? Yo no fumé marihuana. ¿Pero por qué él no puede decir que fumé marihuana? Y yo tengo que decir qué coño. No, vale, ¿por qué? El tipo se fue del PSU. Es una raya. ¿Quién es? Un gran líder de este país. Entonces, yo entro y aprendo. ¿Tú sabes qué, Vladimir? Tú que fuiste diputado, fuiste constituyente. Entro y, bueno, en estos siete años que he estado allí, se aprende. O sea, no hay mejor lugar para entender la política que en la asamblea, en el congreso o el parlamento, como lo quieras llamar. ¿Cómo te la llevas con la feminista? Tu paso por la política fue medio escabroso, ¿no? Yo me acuerdo. Yo tengo que decirlo. Yo tengo, o sea, desde el 2013, digamos, conociendo a Roque. ¿Y alguna vez le pediste un autógrafo, Carvajalino? No, hermano. No, pero una foto para la mamá. Un amigo ahorita estábamos ahí tomándonos algo y de repente estamos en una conversación seria. Dice, hermano, ¿te puedo pedir un favor? ¿Cuál favor, hermano? Una foto. Quiero una foto para mi mamá, que es fan tuya. Y yo, a la verga. Ahí está. Mírenlo. Míren, este, pero tu paso, 2013, también estábamos en un momento totalmente diferente. Sí, mientras más lo recuerdas, más lo digo. Es un día muy difícil. Fue difícil. Fue difícil. Horrible. Fue difícil porque... Fueron años duros. No, y además en lo que te pasaba a ti en los restaurantes, lo que te pasaba a ti en la calle, mucha gente pensaba que tú eras un, o sea, porque trabajaste en medios privados, no tenías una conciencia política y te cayeron a coñazos, literal. Vale. Te tocó caerte a coñazo en la calle, en restaurante, en automercado. Vente de aquí, maldito. ¿Tuviste peleas? Horrible, ¿no? Yo siempre he sido un tipo pacífico, pues, pero... Pero te tocó a defenderte, así físicamente. Claro, no, empujones y vainas tienes que defender. Pero mujeres u hombres te empujan. Todo, todo, es una masa, una cosa loca. ¿Qué se siente en ese momento, Roque? No, en ese momento... Eso es terrible. Lo que tú tratas es de defender a tu familia. Porque yo estaba con mi hijo. Pero eso es terrible. Eso no debe existir en este país. Eso me parece... No, oye. Eso es... Está tan erradicado que sale un nazi con una tortita en un restaurante y le dan un rol de coñazo y el tipo pide disculpas. Para afuera. No puede existir eso. No podemos volver a eso. Eso no puede existir. Ahí no se puede ser condescendiente con eso. No se puede ser condescendiente. Estoy de acuerdo contigo. Hay que tapar eso y no podemos volver a ese país. No podemos volver ni que un opositor esté caminando por el centro y vengan unos colectivos a golpearlos, ni que un chavista esté caminando por la Mercedes y vengan unos cifrinos a golpearlos. No estoy de acuerdo con nada de eso. Yo tampoco. Fue muy difícil en esa época. Fue una época difícil. Una época dura. Y yo agradezco la vida y a Nicolás Maduro que supo soportar todo esto que ha pasado. Y hemos logrado llegar a este momento donde estamos. que no estamos bien, no estamos súper bien, pero estamos en un lugar ahorita, en un momento donde hasta hay personas regresándose a Venezuela. No hablemos del Darien para no citar a... Pero bueno, no, pero hablemos del Darien. Podemos hablar del Darien porque hay 7 millones y pico de venezolanos fuera del país. Pero además te cuento, hay un tema muy grave ahorita que es el cambio de política exterior norteamericana sobre el tema de la migración y también de México y otros países. Claro, y se quedaron parados. Y casi todos los países, por ejemplo, el grupo de Lima que atrajo a los venezolanos, que los llamó, que los invitó y luego, bueno, ahora les hace el foco. Ahí tú te das cuenta que la estrategia fue la siguiente. Vamos a tumbar a Maduro en 6 meses. No lo tumbaron a Maduro en 6 meses. Después apareció Guaidó, yo me autoproclamo y bueno, duró ahí. Ha durado 4, 5, 3 años. 2018. Ahora decir que los problemas del país comenzaron allí no es verdad. No, es correcto. Ya va. No quiero decir que los problemas del país comenzaron allí. Estamos hablando del Darien y quiero comentarte algo, mi opinión. Entonces, después de eso, le ofrecen al país que él va a ser el presidente de Venezuela y que va a obtener el apoyo de los Estados Unidos y que Trump nos va a invadir y se va a acabar esto. Van a llegar a los marines y se va a acabar todo esto. ¿Qué pasa? Después de eso, viene. No, no lo logramos. Entonces, tienen que irse de aquí. Sale la muchacha de Globovisión y dice, ay, eso es morenito. Viene un marín. Entonces, después que viene, dice, no, Vladimir, viene y dice, bueno, no. Yo no tengo Globovisión, pero aquí tengo Globovisión. No. Entonces, Roque. Tienes que irte de aquí del país y empieza esa merma poblacional. O sea, el que toma la decisión de irse no es porque le dijeron que se fuera, es porque tiene problemas para conseguir trabajo y tiene problemas de inseguridad. Claro, pero ya va, ya va, Vladimir. Pero si tú te vas a ir para una selva, también tienes problemas mentales, con dos niños y dos perros. Bueno, pero no tiene sentido. No, no, problema mental. Tienes problemas personales. No, pero hay un problema raro ahí. O sea, simplificarlo así, Roque, coño. Ya va, ya va. No, no, chamo, ya va. Oye, no estoy menospreciando el tema migratorio. Es difícil. Tú estás pasando hambre. Coño, pero tú vas a pasar más hambre en una selva, chamo. Donde hay leones, donde hay un aguaro. Bueno, de repente también el sueño americano, la posibilidad de irse. Pero el sueño americano caminando, atravesando una selva que no atravesan ni los panameños, ni los colombianos. No tiene sentido eso. Pero también hay que ponerse en el lugar de la gente que sale, por ejemplo, en una balsa de Cuba para Miami, bueno, porque se va. Claro, pero son gente manipulada. Eso no es necesariamente manipulada, porque viven en realidad es que no les gusta, ¿vale? Es correcto. Me dejan hablar. No, no, no. Me dejan hablar. Sí tiene derecho a la palabra el señor Carvajalino. Déjenme hablar, hermano. Un minuto, diputado. Tiene un minuto. Se le acabó el tiempo, diputado. ¡Ah, qué ladilla! Usted es el PSV, siéntese. Ay, mira, viste, un botel agua. ¡Ves, verga, palabra cierta! Nombré el partido comunista y boté el agua. Está excitado el señor Vladimir Villegas, Dios mío, no sé qué está pasando. No, no estoy excitado, estoy incitado. A propósito del agua, lo que hay que hacer y lo que hay que analizar con respecto al tema migratorio y a las políticas que van cambiando es que Estados Unidos hizo una política diseñada nada más para los venezolanos. Si tú pasabas por el Darien y llegabas a Estados Unidos, tenías el derecho a entrar. Se le prendió ese merequetengue y empezaron un montón de migrantes que no solamente son venezolanos, también pasan colombianos, haitianos, etcétera, etcétera. Y de otros continentes. De otros continentes, hasta de Senegal, pero a los venezolanos les dieron play para pasar por ahí. Y ellos decidieron pasar por ahí porque iban a llegar y les iban a poder permitir entrar a los Estados Unidos. Ah, cuando la cosa se agravó, llegaron los republicanos y empezaron a llevar esos migrantes a la casa de Kamala Harris, que es lo mismo que pasó en Cuba. En Cuba fue la política de los pies mojados. Tú te lanzabas por una balsa, no te importaba absolutamente nada, querías salir de tu país, querías salir de tu angustia existencial en la vida individual y en la subjetividad. Y si llegabas a Estados Unidos, te daban la nacionalidad o te daban el permiso de trabajo. Pero fíjate una cosa, Pedrito. Estados Unidos cambia, cambia la situación. Tendrá que discutir, la sociedad cubana tiene que discutir por qué pasó eso. Ahora, los venezolanos tenemos que discutir por qué 7 millones de venezolanos se van y no da respuesta simple. No porque la CIA los invitó, no porque los intrigaron, no porque... Hay que buscar explicaciones reales. Y el chavismo tiene que buscar esa explicación también. Claro, no, pero es que el chavismo reconoce que hubo una dificultad a consecuencia de... No es que nosotros nos inventamos... Te estoy hablando del 2013, hasta ahorita tú sabes todo lo que ha vivido el país por culpa de, bueno, primero una oposición incoherente, una oposición golpista, una oposición que lo que quiere es tumbar al gobierno. Un presidente del parlamento que llega diciendo al parlamento, me sabes tú que hoy el imperio británico perdió a otro primer ministro, Boris renunció, hoy renunció a esta... Hoy renunció la dama del viento, como le digo yo. No la dama de guerra, sino la dama del viento. Ella renunció, pero tuvo el privilegio de estar en las ceremonias de despedida de la reina. Bueno, eso sí. Bueno, hay alguna... Eso vale... Las huelgas ahorita petroleras, el pego de la gasolina... ¿Tú viste lo que está pasando en Francia? Sí, güey, güey. Y golpearon a una muchacha, le dieron una coñazo a unos policías y no ha salido ninguna imagen. Pero en Colombia, por cierto, también Petro fue a visitar a unos funcionarios policiales que fueron agredidos por unos... Por unos emberas, pero que también los tenían en condiciones de hacinamiento, etcétera, etcétera. El mundo está... El mundo no está tranquilo. El cambio climático no solamente es climático, sino político. Sí, no, no, es un cataclismo. ¿Y la esquina pasa en China? ¿Camalada Xi Jinping va a repetir? Sí, va. Claro, viste, estuvo el Congreso ahorita del Partido Comunista, ¿no? Yo vi por ahí una promo arrechísima, sos chinos. ¿No eres comunista, Roque? No, yo no soy comunista. Yo soy chavista. ¿Cuál es la ideología? Chavista. ¿Chavista madurista o chavista solo? No, madurismo no existe. Existe el chavismo. Y yo soy chavista. Como fuiste tú chavista en algún momento. Ajá. Sí, tiene un montón de historias, ¿oíste? Sí, tengo historias. No, y son divertidísimas. Sí, con muchos cuentos, pero eso es otro tema. Pero bueno, es que un día lo vamos a invitar aquí a Par de Calvo. A Par de Calvo. ¿Qué se siente aquí? Ajá, ven acá, ven acá. Vamos al tema de la actuación. Me gustaría un poco ver ese tema porque es interesante. O sea, un actor pasa a la política. Ronald Reagan pasó de la actuación a la política y fue presidente. Fue presidente del país. ¿Te has imaginado tú? No, ahí está Zelensky, güey. Zelensky también. Era un comediante. Ah, pero acá hay un comediante que se llama Kondesky. Kondesky. Que puede ser presidente, ¿por qué no? ¿Tú viste que hay una entrevista por ahí rodando donde él dice que lo engañaron, güey? Que lo convocaron, lo jodieron, en medio del pedo lo dieron solo para cachar. Vete. Sí. O sea, era un pote de humo. Le hicieron un pote de humo con él. Sí, no, no, pero... Ese es un tipo brillante, ¿viste? ¿Quién? El conde del Guacharo, un tipo brillante. Sí, cómo no. Ah, yo pensé que es Zelensky. No, chicos, Zelensky. No, Zelensky es un programa. ¿Cómo cerrar una elección? Mira, vaca, si por ejemplo los candidatos son... Si los candidatos son el conde y Maduro, ¿quién gana? Maduro. Y si los candidatos son la cava y el conde, ¿quién gana? Verga. Maduro. Maduro. Esa es una promo, ¿viste? Mira, ¿tú saldrías en una nueva serie de Netflix de Leonardo Padrón? Claro. ¿Hablas con él? Leonardo Padrón fue... No, ya no hablamos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo... ¿Quién dejó de hablar? Cuando yo salí del clóset político... ¡Ay! Sí, bórralo. Ese clóset era de cristal. Era... Yo siempre di indicios, pero no me entendían hasta que yo salí. Entonces, bueno, yo me senté con él. Era mi amigo. O sea, yo tengo mucho cariño, mucho agradecimiento a Padrón. Mucho, mucho, mucho. De verdad. Y jamás me escucharás en ninguna parte hablando más de Padrón. ¿Le dirías algo para reconciliarte con él? No, para nada. Tampoco esta vaina es una novela para dimirse. No me la las hacía Padrón. Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa. Ahí está el clima de la promo, ¿viste? Ah, muy bien. Lo editas con lo otro, que yo dije que no iba a ser a la bola, que no se iba a la bola. Y ahí con esa vaina te lanzas. Mira, vaca, y otros panas tuyos, Frankie Virgo, por ejemplo. No, ese jarabe es un mamagüevo. Tic-tac, tic-tac. Roque Valero le acaba de decir a Virgues que es un mamagüevo. Esa sí, de verdad. Yo me acuerdo cuando me dijo, estaba en un programa de no sé de cosas, que él iba a dar una patada en el culo a mí. Le digo, marico, vente pues, dámela. Te estoy esperando desde hace cuatro años. No has venido, ni siquiera ahora en esta bonanza, que todos vienen aquí a cantar, a actuar, a hacer dinero. Dinero que no hacen en Miami. Mira, vaca, ¿fuiste a José Luis no lo dirías? No, no fui. ¿Y a Volcatañón? Tampoco. Admiro a ambos artistas, de verdad. Y su trayectoria, no tengo ningún rollo. Oye, entre Lila y José Luis, ¿a quién prefieres? ¿Entre quién? Lila y José Luis. José Luis. No por ideología, porque él siempre fue a Deco, pero sí me parece que el tipo ha hecho una trayectoria importantísima. Una canta una canción de José Luis. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Pero tú estás esperando bola. ¿Sabes por qué? Porque tú estás en la comisión de diálogo, tú deberías cantar. Agárrense de las manos para parar. Mira. Una piedra tira un cocotero. Tero, Tero, Tero. ¿Y qué dice Miguel Enrique Otero? Tero. Tero, ¿qué dices tú de Miguel Enrique? No, nada. ¿Y de todo el nacional? Ah, para nada. Ah, pensé. Oye, pero ese titular, pana, me dejaste aturdido con... No fue conmigo y... Te dolió. No, 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 no fue conmigo. ¿Extrañas a Luis Chatein? No vale, Chatein también fue pana. Sí, vale. Lo que pasa es que, bueno, mira, lamentablemente, una época, hablando de oposición vintage, que me gusta... El concepto. El concepto. Oposición vintage. Eso lo dije en el programa de Maripili. Yo lo dije, yo se lo dije. ¿Hay Chavismo vintage? Claro, y hay oposición vintage. ¿Quiénes son los Chavismo vintage? No, no me vas a hacer nombrar gente... Ah, pero sí en la oposición vintage. No me va... Claro, bueno, pero... Están sacando vintage. Qué chiste malo. Maripo, ya te va a dar algo, hermano. Le trotó. Se le subió al coco. Al cocotero. Al cocotero. Roque Valero le subió al cocotero. Es un comportamiento de 2015, pues. Ajá. Esa gente que ya no entiende que este país cambió, hermano. Y cambió para bien, Vladimir. Eso era, fíjate. Kiko lo dijo aquí. Se lo dijo a Carrangola, por cierto. Ah, yo no se habla, ¿no? Este país cambió. No, no. Yo no sé si se habla o no. Pero se lo dijo aquí en el programa. ¿A quién? Ese país que tú conociste, ese país ya no existe. Ya no existe. Esto es otra realidad. Sí, hay una desconexión con la realidad actual y por eso no entiende que vengan gente a cantar aquí, que vengan a tocar. A mí me parece bien que vengan todos y que quieran. A mí me dice mucha gente. A mí me parece más. Yo siento, mira, si yo tuviera los bigotes y fuera el presidente de la República, yo diría, vengan todos los que quieran venir. Elimino todas las órdenes de aprehensión, persecución, una amnistía, vengan. Ay, pero hay mucha gente que se autoinfringe órdenes de captura porque no la tienen. No la tienen. Por ejemplo, un Luis Chatey no tiene ninguna. Ninguna, ninguna. Un Franklin Virgo es inclusive. Ninguna, ninguna. No se vengan y lo que pasa es que te da culilla. No, y después lo que dijo este Quimeno. Después lo que dijo este señor es grande personaje, pero claro, pero es que Franklin Virgo le ofreció coñazo para nada. Claro, una pata en el culo. O sea, una pata en el culo cuando te vea, te caigo coñazo. Una pregunta te voy a hacer, ¿cuándo te la ofreció la sentiste? No, para nada, hermano. No juego ese bando. No, la patada, digo yo. No, no, no. Es que nunca he venido. Mira, yo trabajé con él en la novela que se llamaba, a ver, yo no me acuerdo ahora. Ah, Príncipe Azul. Grabamos en Bejuma, weón. Y el tipo era pana. Lo que pasa es que la gente se desfasó, pana. La gente se desfasó. No puede ser que tú en un país no puedas tener una opinión política y que por eso tú... Y eso tiene que ver con el comportamiento de los líderes políticos de la oposición. Bueno, y del gobierno también. O sea, ese talibanismo es que si no piensas como yo estamos... No, no, no. No, no puede ser. Porque hay lugares, hay espacios políticos para hacer eso, que son el parlamento, por ejemplo. En el parlamento tú tienes que gritarte, tú puedes hacer lo que tú quieras. Mira tú los británicos por lo que están haciendo ahorita. Sí. ¿Tú has visto cómo obsesionan ellos? No, y a veces se dan sus trompadas y los taiwaneses también. Pero la población no tiene por qué vivir esa vaina. Y estos tipos se quedaron pegados en la nota. Sí. Es una cosa vintage del 2015, pues. ¿Qué extrañas de la música? Tú eres un tipo... Yo veía en tu biografía... Era un abuelo tuyo que estuvo en las Villos Caracas, boy. Claro. ¿Qué recuerdas? Mi abuelo Manolo, era trompeta. ¿Qué recuerdas de Manolo? Bueno, yo creo que el tema de la música lo heredé de él, porque yo iba a los ensayos. ¿Y esa es alguna canción de la Villos? No. Ah, sí, claro. Por la puerta de mi casa van pasando en formación. Ah, no, eso no es así. No, fue a la puerta... Y en correcta formación. Y en correcta formación. Van pasando los cadetes en correcta formación. Unos son de la marina, otros son de la aviación. Otros son institucionales y otros con la revolución. Ah, ¿viste? Hizo un panfleto y un jingle, ¿viste? Hizo un panfleto y un jingle. Este tipo es bueno haciendo jingle, ¿viste? Hay que llamarlo para la campaña ahorita. Siempre ese jingle queda a ver, no siempre. Por cierto, ¿sabes que los carnavales van a ser en diciembre? Verga. ¿Tú no sabías? Me lanzaste una que no... No, porque... Bueno, si Maduro dijo que la Navidad empieza en octubre, los carnavales serán en diciembre. Nosotros rompemos el tiempo histórico. Sí, señor. No, la verdad es que no. En diciembre pienso pasarla bien con el arbolito. Mira, yo voy a leer biografía no autorizada. Esta vaina es muy buena. Verga, es que quedó... Estudió con Ricardo Lombardi y Adán Oseti del Grupo Actoral 80 y con Santiago Sánchez del Taller de Actor. Su debut en teatro fue en la obra La Mano, dirigida por Oscar Mendoza Herrera. Al regresar a Venezuela hace un casting en Benevisión y lo contratan para la telenovela Cosita Rica, original de Leonardo Pedrón. Allí hace el rol de Cachito, un joven de una barriada caraqueña que se debate entre los polos opuestos del crimen y la honestidad, como le pasa ahorita. El año 2004 es clave en la vida profesional de Roque Valero, no solo por su trabajo como Cachito, sino también por su rol protagónico en el filme Punto y Raya de Ella Sneijder, que le valió premios como Mejor Actor en el Festival Cine de La Habana, la cita de Villarriz y Festival de Cine de Santo Domingo y Festival de Cine Venezolano. La carrera musical de Roque también despega en el 2004, gracias a la inclusión de dos de sus temas en la Tenerife y la Cosita Rica. Ando de Puntillas y Nuestra Historia, cántate un pedacito de Nuestra Historia. Nuestra historia es tan extraña que aunque quisiera cantarla no podría mi garganta está vencida y desgastada de tanto gritar tu nombre al llegar y no verte en casa se me gasta la memoria recordándote en la cama. una pregunta que le hice una abeja una pregunta te voy a hacer tú cantas ese género cantaste una canción de labillo te gustan las gaitas cuando venga cuando venga bien cantar conmigo madre mía si el gobierno no ayuda al pueblo azuliano tener que meter la mano y mandarlo para el infierno pero esa fue la época de la cuarta república acuérdate que esa canción y en la actual no se puede cantar lo mismo pero es que no han compuesto una canción así una gaita que no sea ahorita la quinta no cuidado si yo la compongo y yo te ayudo que bueno este programa ha estado movido sentimental una cosa bonita una cosa chévere ajá y el matrimonio LGBTQI no es que hay que tocarte más álido como es un podcast claro hermano mira yo estoy de acuerdo yo creo que hay que darle legalidad al tema LGTBI creo que si hay que darle legalidad porque es injusto que dos personas del mismo sexo no puedan heredar no puedan hacer cosas mancomunadas no puedan casarse hay que darle legalidad matrimonio igualitario ¿estás de acuerdo? yo creo que sí yo estoy de acuerdo yo lo que no estoy de acuerdo te voy a poner ¿y con el divorcio igualitario? yo lo que no voy a estoy de acuerdo dile no yo no estoy de acuerdo con el tema de ellas no estoy de acuerdo con eso binario no binario no estoy de acuerdo con eso yo creo que hay un relajo y han asumido una bandera política razón es su respuesta hay un tema de que si eres binario o eres no binario que hay una cantidad de ramificaciones que son simplemente gustos sexuales o sea que si tú te llegas a morir no quieres que te hagan no binario no no binario mira no estoy de acuerdo con eso no creo no creo que yo creo que han politizado todo porque entonces dicen no esto es de progres o esto es de derecha no hermano aquí los gustos sexuales de cada quien tienen que ser respetados o sea por ejemplo tú no reconoces el derecho de una persona que nació mujer que se siente hombre lo estuvimos hablando ahorita fíjate yo creo que nunca vas a dejar de ser mujer aunque tú te sientas hombre pero tú puedes sentirte hombre y está bien perfecto no hay problema debe ser aceptado y respetado no debe ser señalado el tema del derecho de la identidad de los trans por ejemplo que una persona que hay una ley Carlos y ahora se llama Carla se quiere llamar Carla yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque no porque estás tergiversando todo el hecho legal de las circunstancias de los países o sea tú llegas con un pasaporte que dice Carlos Gutiérrez y era una jeva ¿y qué pasa? bueno ¿y cómo lo vas a entrar? si es una jeva y si no es el tipo ¿cómo hacemos eso? ¿cómo se hace esa ley? ¿dónde está? ¿cómo se especifica que la persona cambió de sexo en ese momento que hace una foto del órgano reproductor o del órgano con que hace el amor es muy complejo y esto se ha politizado en todo el planeta tierra han hecho de esto una bandera política entonces han separado ¿y quién ha hecho una bandera política de eso? todo ¿la izquierda o la derecha? no la derecha sobre todo y la izquierda no pero si la derecha era la que está en contra de todo eso no 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 bueno claro por ejemplo la derecha española está en contra de todo eso que tú estás diciendo tú serías por ejemplo en España serías de Vox no yo no soy de Vox tú eres loco en España Dios me salve no chico bueno estás cantando con la misma Vox no no estoy cantando con la misma Vox estoy desafinando con esta Vox ahorita en el congreso en España hay una ley de trans que lo han echado para atrás porque hay un tema de que le echaron para trans hay un tema de que mutilas el órgano de la persona y que después no hay vuelta atrás esto no debe ser es como el cambio climático todo el mundo habla paz del cambio climático y nadie le para bola el cambio climático o sea no es una vaina de una ley no es una vaina de una ley no es politizar el cambio climático ni es politizar la comunidad pero por ejemplo aquí hay familia donde nace un niño nace un niño pero se siente niña ¿cómo carajo hace él? hay que hablar coño hay que hablar hasta que el niño tenga gracios no 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 se trata de eso no se trata de eso yo no creo que sea así pero tampoco vas a quitarle las bolas al niño de 17 años o 9 años porque él se siente niña no no estoy de acuerdo con eso es un tema álgido es un tema álgido es un tema duro de hecho ya lo tenemos que anunciar y hay que aterrizar dos programitas más y nos metemos en esa discusión vamos a fusilar esa discusión y vamos a darle duro tú estás de acuerdo con el verso ese que decía el padre Bernola hizo votos en cantidad pero no se contó las por cualquier eventualidad ¿estás de acuerdo con eso? el señor Vladimir es un tipo muy suspicaz por eso es que a veces provoca mandarlo para Alcatraz pero Alcatraz la de Gómez la de Baina de Gómez ¿te acuerdas? por eso que le dice que los valencianos son de ¿te acuerdas? ah bueno ah bueno ahí te dejo señor Rafael Lacavas ¿cómo es el tema de Valencia? explícalo bien ¿no te acuerdas que bueno Gómez mandó a los maricos lo mandaba para allá a los homosexuales bueno está bien a los homosexuales ¿qué diferencia entre un marico y un homosexual? el marico es muy machista tienes razón no te doy ese punto a ti yo pensé que era un tema socioeconómico un punto para el señor Vladimir Villegas excelente mira y la eutanasia es compleja también pero estoy de acuerdo el PSU con los temas complicados casi siempre pero este es un tipo que resuelve porque él sí dice sin tapujo otro dice eso hay que discutirlo eso no este va por la no bueno aquí hay varios que dicen eso es un tema para discutirlo no que te estamos preguntando qué piensas tú bueno que hay que discutirlo sí pero tu opinión yo creo que yo creo que la sinceridad es lo que te puede acercar a la población claro así o sea hablar claro pues me entiendo ¿cómo te la llevas con las feministas del PSU? bien yo conozco alguna sí yo conozco también ¿cómo te la llevas con ella? no así es bellísima y es una mujer brillante tu hermana es brillante hoy estuvo con el tema del cáncer de seno de mama y hizo una participación hermosa porque además ella está muy 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 empapada en el tema y nos explicó a todos de qué se trata el tema claro y sobre todo el tema de paso que el cáncer de mama también le da a los hombres a los hombres es lo que te quería decir tu hermana dijo tú te tocas yo me toco tócate tócate no hay problema no eso que verdad para ver si alguna masa extraña mira tú sabes que tengo que anuncia pero tú sabes que por ahí decir un tipo vale que uno cuando se está poniendo viejo ajá y entonces sí que termina uno teniendo más seno que muchas mujeres sí hermano eso pasa eso pasa de hecho en el próximo cumpleaños te regalaré un corpiño ajá 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 engañador que lo sube tú sabes que tú sabes que me encontré a Asia en estos días en una actividad y me dijo una cosa que me llamó mucho la atención no te habló mal de mí no te habló yo la quiero mucho me habló muy bien de ti pero me dijo me dijo una cosa que de verdad ya yo no voy a insistir más en que venga ni Ernesto me dijo verga Pedro sabes por qué no voy a ir al programa no creo que de hecho verga porque ya nunca dice grosería Pedro Pedro en medio de la vértigo Pedro en medio de la sororidad te voy a decir algo Pedro no me gustaría ir al programa porque va a haber un doble morbo me dijo porque unos van a estar pendientes de qué me va a preguntar el señor Vladimir y otros estarán pendientes de cuál va a ser mi respuesta entonces ese doble morbo o sea viene Mario tú uno no puede hablar de la edad de las hermanas aquí Linazúa decía si es por la edad de mis hermanas yo no he nacido todavía eso es verdad bueno la invitamos si quiere venir si no viene ella no puede venir este programa es chévere este programa es chévere chévere no le va a pasar nada malo divertidísimo además que haría un trabajo pedagógico con nosotros nos reeducaría nosotros siento que tenemos unas lagunas de ignorancia los griegos decían que uno no tiene uno no es ignorante sino que uno tiene indigestión de conocimiento y Cantifla decía tenemos una falta de ignorancia así mismo mira este programa este programa está pero fue rápido ¿qué te da morbo a ti? ¿qué me da morbo? mi mujer mi mujer me gobierna este es el del clan de que nosotros hacemos una asociación una asociación de se llama la asociación de los de los AGP asociación de los de los pisados de los pisados una pregunta ¿tuviste alguna atracción fatal en tus tiempos de televisión? atracción fatal no de verdad que yo la pasé muy bien no tuve nada así que yo digas bueno ¿nunca fuiste comidilla sin revistas de farándula? sí claro hubo un momento donde sí claro ¿cuál fue la que más te afectó? no bueno siempre había el tema de las relaciones pues no ¿tú tienes mucho divorcio? no tengo solamente uno muy bien eso no salió en la biografía porque no porque es una cosa oculta acaba Vladimir acaba de velar de mostrar ¿y qué fue el culpable de ese divorcio? ¿tú o ella? no simplemente no no había compatibilidad de caracteres y decidimos separarnos eso sí es de pija es mejor ya separarnos y se acabó como dice la canción nuestro matrimonio no funciona nuestro matrimonio nuestra historia nuestra historia se acabó así como se acabó este programa es un placer haberte tenido nos hemos divertido mira Vladimir yo la pasé muy bien de verdad encantadísimo te digo una cosa el señor Roque Valero le huye a los programas de televisión no le gusta me gusta el protagonismo tonto hay gente que le encanta ir para vainas para hablar tontería yo si voy a ir a algo voy a decir algo puntual y a eso vine a hacer algo puntual señores buen recalos no se sabía tiene que repetirlo tiene que repetirlo un dos tres señores par de calvos bueno nos vemos los dejamos y nos vemos ahí en el canal de youtube de Venezuela News y del canal de youtube de Vladimir Villegas TV váyase las notificaciones empiece a seguirnos siga la cuenta de twitter siga la cuenta de instagram y exprésese en esas redes sociales me recuerdo una canción de Héctor Lavoe ¿cuál? timbalero ¿por qué? por timbalero el timbalero vale el timbalero no 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 ¡qué chiste malo Dios mío! pintamos toda la casa ¿qué es eso? el timbalero de la casa 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 ¡Gracias!